Yo es que me muero El audio del grupo también Ella dice que sí Pues ya está el directo puesto Ya lo tengo puesto aquí ¿Ves a mirar la galería de modelos un momento? Sí, se escucha perfecto Perfecto Tío, me flipa esto la galería esta Lo que yo era está un poco desmejorado en este juego En plan, no estaba mal Yo lo veía muy mal, sinceramente Pero después lo he ido viendo y realmente tampoco está tan Tan cascado Mira tío, voy a bloquear al tambaleante Porque te lo quiero enseñar de cerca Qué puto vas con mucho Mira ese hermano Qué puto guardada Qué puto guardada Tiene pelito Y celulitis un poco Sí Puto asco Fuera Pues nada, ahora hay que esperar que cargue No, así es No, ya sé No, ya sé Me muero Ya voy Vamos allá A buscar a Dina Me muero un montón el movimiento del personaje Cuando vas caminando y de repente lo mueves hacia un lado Es como que se siente distinto Al principio lo sentía rarísimo Era como esto no se controla ¿Y dónde se metió esta? ¿Estará arriba con la radio o aquí? Supongo ¿Me escucho doble? ¿Sí? Sí A ver, muy poquito Sí, yo también me escucho a mi doble muy poco Pero por tu micro me escucho doble yo Eh, como que por mi micro Creo que sí, vamos Porque por el mío no Imposil Pues no sé Pues mi micro nunca se ha escuchado doble Espérate un momento Es que no sé cómo van los cascotes estos Vale, es que yo puedo subir por ejemplo el volumen del juego ¿Habla? A ver Vale, ahora yo no escucho Albi? A ver, no me molesta la verdad Pero no sé si en el directo también se escucha ¿Y a mí se me escucha doble o...? ¿Y a mí se me escucha doble o...? No, a ti doble no se te escucha ¿Y a ti sí? No, a ti doble no se te escucha ¿Y a ti sí? Yo creo que en el directo no se escucha Yo creo que en el directo no se escucha Sí, en el directo no se escucha así que da igual Vale, vale Pues te llevo un poquito más de volumen para tenerlo así Y a mí no me molesta demasiado la verdad Es que estos cascos tienen funciones que no tenían los otros Dina hija, ¿me das unos dolores de cabeza? Pues eso ¿Y los que vendrán? ¿Y los que vendrán? Mañana se pone de parto Estaba de una semana, ¿no? Sí, supongo O sea, estaba de una semana ¿Es que lo dijo antes? Pues es Adi, eléctrico Es que lo dijo antes O sea, está de una semana ¿Dónde está? Ha de ser tú ¿Cuál es el deseo? Y no estamos ni en la mitad del juego Como quieres que Yo no sé en qué parte Estamos del juego ahora mismo Yo creo que en mitad Porque el juego dura Entre 25 y 30 Y si lo alargas Explorando mucho Te puede llegar hasta 40 Y yo ayer me pegué Explorando una zona La vida misma La de la gasolina Ahí estuve Yo no sé cuánto tiempo Estuve allí Yo creo que estuve Más de una hora Sí, la verdad un poco Gilipollas La verdad que sí No, no, no Idiota no Gilipollas Pero como que está marcado Suena a 12 Se pone El 12 debe estar por aquí Es que esta mujer detective Primero el juzgado Ahora esto Sí, sí, sí No, y tú no escuchaste Ah, es que antes Dijo otra cosa Ah, lo del accidente de tren Un montón de tren Estos estallados Ahí contra la pared Y yo creo que aquí Hubo un accidente de tren No A ver Que yo no sé exactamente Cómo funciona el tema ¿Por qué? Pero si está de una semana Ah, sí No está tan mal Yo creo que no debería estar tan mal ¿Por eso te digo? O sea Que digo yo Que si te faltan, yo qué sé Dos meses Sí Ah, la pulsera No sé No sé cómo funciona la verdad No sé cómo funciona Pero yo recuerdo Que mi prima Que estuvo en balas hace poco Yo no recuerdo Que estuviera tan mal Las primeras semanas Mi idea A ver Piensa también Que aquí Llevan todo el rato corriendo Que sin tensión Y no sé, ¿sabes? Y haciendo mucho esfuerzo físico Y eso Bueno A ver, por esa parte, ¿sabes? No sé Es que no sé Es que hay mujeres Que no se enteran De que están embarazadas Hasta los meses Ya, claro, claro, claro Por eso Que es que no sé Cómo funciona exactamente esto Uh, esta zona es tolla Aquí consigo el arco Y ahora voy sola Porque tampoco es que haya mucha diferencia Con Nicondina Tío, la verdad Tiene 60 suplementos No, no Cuidate de no ser Y que Ah Es que las minas trampas Yo no sé si realmente Me renta hacerla El diario Si lo quiero mirar, tío Porque Hace tiempo que no lo miro Para nada Lo único de nuevo es esto A ver Esta tía habla Sola con ella misma Sí, tío ¿Está loca? A ver, yo creo que Desde que yo el pillo Esta tía no está bien de la cabeza Sí, porque poniéndole sombrero Ahí no se lo abrió Es muy A ver, eso no había pillado yo Él ahí, pero A ver, eso yo lo entiendo Porque en verdad es una niña Yo qué sé Sí, sí, sí 16 años Tú con 16 años Bueno, sí, tú sí Yo sí lo habría hecho Yo sí lo habría hecho Yo no le pongas a mí de ejemplo Porque sí No, yo también lo habría hecho Y ahora también También, literal Yo ahora lo haría Tú dame un sombrero Y un esqueleto dinosaurio Y te digo a ti lo que pasa ahí Pastilla, pastilla Quiero mi arco Quiero mi arco ¿Y por ahí no puedo volver? No, porque misteriosamente Eli Ah, bueno Por aquí Ah, pues mira, pues sí Qué maravilla Buah Ahí viene otra Joder Y yo, claro Yo es que no he ido mirando Los coches por dentro Joder Es que te puedes morir Para mirar todo por dentro Tú Joder No había pensado en eso Pero pensé Mira Si se puede bajar aquí otra Pues es que tiene que haber algo Eso es ley de luteo Hola, buenas Lo viste ahí abajo ¿Eh? Que lo viste ahí abajo, ¿no? Un asombro ¿El qué? ¿El modo S es raro? ¿A la izquierda? No ¿Abajo? No, era más a la izquierda Por ahí lo vi yo Por aquí lo vi yo No vi nada Sería a lo mejor la luz Puede ser Es que las luces A veces hacen cosas raras Cosas raras No, sino que Parece que ves cosas Pero no Bueno, pues ya sabemos Bueno, pues ya sabemos Que la puerta No se va a abrir Vamos a ver ¿Vamos a Quintanilla? Y hablo cuando me hablan por los comentarios Si no, no hablo Y el que me hablas es tú Pero ahora Yo qué sé Ahora como estoy hablando contigo Está más entretenida la cosa Encima, si me hablan por los comentarios Pues ya es más Más entretenido todavía Pero yo no tengo soltura Para ponerme a comentar aquí De cualquier cosa Mientras juego esto Eso nada Eso tú tienes que A ver qué es por aquí A ver, esto ya lo tengo Pues nada Vamos a seguir explorando A ver si me dan el arquito Sí, no, eso sí Miii La boquilla de incendios amarilla Y tú vamos a vernos contando cosas Me saltas y dices Vamos pa' dentro Pa' dentro No sé, a ver Tanta lavadora y la ropa sin lavar Si a mí me lo han dicho Me han dicho Pon por Twitter Que vas a hacer directo Que hay un Twitter No es que me siga mucha gente La verdad Pero yo qué sé Mira, el Washington es como España ¿Eh? Una grande y libre Ah Washington libre y fuerte No sé si por aquí Adónde se sigue Si te tendrás que subir ahí Niña Lo de poner multas ahí A los coches mal aparcados No lo quitaron los cabrones, ¿eh? Eso no Esta puerta le dijimos Que no se va a abrir ¿Vale? Voy a abrir la puerta Por si hay que salir corriendo Tenía pinta de mesa de mejora Eso sí Sí lo ve Me pone de los nervios eso Mira un trofeíto No, contigo con arco Ya lo tenemos Pero el arco Sé que aquí no es exactamente Porque Tienes que entrar en un garaje Y en el garaje hay un infectado Que tiene el arco puesto Y te lo cargas Y le quitas el arco a él Pero Es lo único que sé Pero porque no han enseñado Un trailer y tal Antes te iba a decir Es que justo antes Te vas a esto Y te iba a decir No me han dado muchos tornillos Últimamente Toma, tornillos Lo que me ha de cosa Mejorar ahora Porque después a lo mejor Si, te van a dar arco Claro Que conseguiré igualmente Pero yo qué sé Pues más para el arco Nada, sé que me puedo mejorar ¿El arco? Venga, vale Me guardo Es que en verdad Voy bien con las armas así Por cierto Tengo balas del revólver Sí Pues voy a revolver Me da cosas Si el arco está por aquí, tío En plan El infectado ese está por aquí Y no me he enterado Yo creo que no Porque en verdad He entrado en las casas estas Y no A ver aquí Este lo había mirado Pero En otras zonas Así que Hacía falta mirarlo aquí también Pues yo creo que Que ya está Aquí ya entramos ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Esta es la de ropa? Que sí Y esta es Vale, es que sí Que también Si no hay nada por ahí Sí Oye, si yo lo doy así Para atrás Vale, sí Si yo lo doy para atrás Al joystick Y a la X Se gira automáticamente Sola Eso no me lo han explicado En ningún sitio Pero Lo recuerdo Del de la tofax 1 ¡Esto la marca de la rueda! ¿La dejó? Ya se fue No, sí Pero se fue Ah, bestia Se reía Pero se fue Mira el coche Es que apareció Escucha pasos por ahí Pues si acaso No voy a ser Que no tenemos algo Aquí hay enemigo Acabo de escuchar Un lamento De corredor Voy a registrar Primero por aquí Ante esta cena Yo me subía Por las tuberías Para arriba Y saltaba Que igual me pego Un opción Puede Pero Pero yo lo hacía Igual acortas Hasta camino Tío, yo lo que he pensado Es Este juego Un realista Eh Cuidado, eh Cuidado Porque lo de que te respawnen Los enemigos Ya te lo pasarás Sí, sí, sí Eso tengo claro No sé cuándo la verdad Porque primero Me lo tengo que pasar así Normal Me quiero sacar primero El platino y todo Pero sí Esto es como cuando sale Un Assassin's Creed A mí Ya lo jugará otra vez Seguro Sí Bueno, pues por aquí No Bueno, es el Syndicate El roder El roder No lo piensa jugar ¿No? No No pienso gastar mi dinero En esa mierda Ah Fuck the world Porque el Syndicate Todavía tiene posibilidad De que lo termine de jugar Sí Porque te recuerdo Que lo compré en ordenador Lo tengo Sí, sí, sí Y lo empecé Lo empezaste Sí, sí Me acuerdo Pero ya me tocó la boya Que es más aburrido Me cago en tío Sí, tío Pero a mí, por ejemplo Después Tú sabes que a mí El Origin Me parece aburrido Pero no tan aburrido Como el Como el Syndicate El Origin El Origin te parece aburrido A ti por el mapa O sea, por la habitación Claro Pero es que el Syndicate Es aburrido por misiones A mí por mapa Y por las misiones secundarias Es que me voy a hacer Tanta, tanta, tanta Misión secundaria Me cansa Pero Pero no Los juegos están de puta madre El Origin Y el Odyssey ¿Qué? Ah Los lobos entran En la base De Fiel Y el tema de jugarlo Después Para jugarlo Con la partida Blue Es como Vale, ok De puta madre Todo tenso para adelante Sí Sin misiones secundarias Ni hostia Y llegó mi padre Ahora vuelvo Que seguramente Tengo que subir y comprar Maroel Maroel A ver, ahí se tiene que ir para entrar. Ah, qué asco. 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 Ajá. Ah, qué asco. Ah. Ah, qué asco. Ah, qué asco. voy a explorar esta zona esto tambien se habia visto en un trailer, eso de que caias ahi estaban te presentaban el combate contra perros se habian visto perros pero no combate contra ellos esta todo despalizado si a ostia tio no hay nada me falta que haya casa enfrente esta no hay nadita nadita y en esta tampoco en esta fue la que me entro el tio por la ventana si ya lo miraste a ver el muerto esta aqui me parecio raro que no se le estallara la cabeza la verdad si la verdad es que con un rifle a lo mejor tiene que ser mas de cerca pero pero vamos que en el brazo si les da se les desprende hermano y se pone a gritar pero todos locos si si vamos a agarrar a ver a partir de aqui ya no se queda ahi bien lo mismo pense yo es que 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 o si Y tardaba en cargarse tres horas, así que era como, ¿pa' qué? Ya Ya me venía roto, o sea que Ah, no puedo mover por aquí Que guapo Supongo que solo tendrás que vaya y subirte arriba Vamos, quiero suponer que sí O aquí a lo mejor Sí, pero ahí se te va a por la rapilla, ¿no? Ya, pero si te subes rápido Es que aquí hay rampa también, no sé Es menos rampa, creo, pero Menos rampa y tienes más margen de rampa Ya está Llegate una Una bici, ¿no? Para llegar antes a por aquel tío, a cargarnos Entras en bici disparando Buah, estaría guapísimo Uli Joder, otra vez Mesas de mejoras No me han dado el puto arco El arco te lo dan aquí Yo ya Vamos, creo yo que te lo dan aquí ya Cuántas piezas tengo 78 Voy a esperar por si acaso Porque si puedo conseguir el arco Y volver a meterme aquí Y mejorar Y es eso Con las armas así Tampoco estoy yendo mal Tengo manos de Tengo manos Tengo un señal agregado en la play Que no sé quién es Que también está jugando de la estufa ¿Cómo se llama? Ah, es montaje No, es montañe No, es montañe No tengo ni idea aquí, ¿no? No sé A lo mejor no tengo agregado yo también Pero ahora mismo no sé Ojo Voy a lutear Voy a lutear Porque como después no puedo Vuelvo a subir No hay nadie Parece ser Otra no No hay nadie Los 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 Hombres Marca Estoy de la tatuaje Para tatuarme el brazo La silla más hortera Hostia puta La Polla cabrón No me había fijado Joder Y no sé cómo No me había fijado Si canta de lejos Buah Esa música, tío Vale, ahí hay un shambler Hay un tambaleante Sé en que yo no estoy ya Ahora que subí por ahí Así que vamos a ir al sótano de esto Vamos a bajar Ya buscaremos la manera de subir Me cago en mi puta vida Sé que el platino Sí, estoy en ello En plan Primero no quiero pasar de una Tranquilo y tal Y después a cumplir los trofeos Para el platino Despacito Y del 1 También tengo Me falta Pasarme el juego dos veces más En el 1 Y ahora termino el platino Pero que no tienes que pasar En todas las dificultades Sí, pero si te lo pasas En la más alta Ya vale Pero la cosa es que tengo que Los trofeos que me quedan Es pasármelo En la más alta Y me darían En la más alta New Game Plus Y ya me darían el trofeo Y mira Yo me lo Me lo ventilo Bueno no Hostia Me da que me escucho ¿Qué sería eso? Pasármelo en la más alta Pero me darían Todas las anteriores Para el New Game Plus Porque parece ser Que no me lo paso El New Game Plus Nunca en Tío Por culo Oh sí Oh La ratilla La del topo Pues eso Pasármelo en la más alta Y aparte Y aparte Y aparte pasármelo En el New Game Plus En el New Game Plus En fácil Porque me faltó Una conversación opcional Y para conseguir Uff Antes de que pete Y para conseguir Mejorarme a Yo el al tope Y las armas al tope Y ya conocía Y ya conocía Y ya conocía Tío Que se queda corrosivo Ahí En serio Puta mierda Y ya conocía Y ya conocía Que venían Que venían Que venían Se me ha decidido Escuchar Como una caída Y pensé Ya está Ya viene Está aquí encima No No sé Yo no lo escucho Ya Ya Y igualmente Tu directo Creo que no En plan Creo que no reproduce El audio En 7.1 Ah Podría haber cogido eso Puta El puto Víctor Allá cuando salimos Sabes que le mandé En el whatsapp Que me vinieron a buscar No Es que no le di nada Víctor preguntó ¿Hace falta que vaya a buscar a alguien? Le digo yo A mí Y dice Vale Estaba ya en guía En el café Con Ari Con Javi Y me llama Víctor Y dice Mira al final lo deía a buscarte La verdad Víctor Pobre Víctor Y no se lo descojonado Y dice Víctor Yo estoy en guía Dice Vale ¿Dónde estás? En donde siempre En el café Se vale Y yo voy ahí A no sé qué sitio estaba Que tengo que comprar algo Y voy Sí Le mando un whatsapp Le digo Subimos al spa Víctor Para que Esto se iban a comprar un café O algo Y se vale Y dice En el spa Y papel de regalo Digo Pues yo quise Dice Le digo Le pregunto al chiquillo Dice No En el chino seguro que hay Digo En el chino hay Y dice Me lleva un whatsapp Y me dice Estoy yendo para el spa Me echaron del chino Puede ser raro a las ocho No me joda Llegó a las ocho Y un minuto el chino Tío Es la hostia Ese hombre De verdad Es medio retrasado Nosotros en el spa Estamos comprando Digo yo No deberíamos buscar El papel de regalo Para cuando llegue Víctor Y se va Estamos yendo Hacia la caja Y se escucha de repente El único papel de regalo Que tenemos es este Y nosotros nos quedamos pensando Y vamos a ver No mucha persona Buena está buscando Papel de regalo En el spa Bestial A ver Y vemos a Víctor De pie Al lado De los dependientes No, es que ese hombre Ahora se mueve menos Mira Viste como le da Para atrás el martillo Tío Ahora le ha dado Para atrás Ya no le va a dar Creo yo Sí, pero lo vi Lo vi Mira dentro el camión ¿Cómo vais a hacer? Pues se volvieron ahí Los infectados Pero vamos Que sabemos Que estaban ahí Salud Gracias Están ahí dentro Voy a lootear Estas casas Y sigo por ahí Tiene el arco La mitad El arco Tío No sé Se que lo dan En este vecindario Pero A no sé Que vamos Que los vídeos Mientan más que nadie Que sí Que mienten más que nadie Los vídeos Te lo puedo decir yo Pero Pero no sé Para eso Que yo sepa Si te lo debería Andar por aquí Como no me he visto Ningún vídeo De nadie Que esté jugando Al juego Ni nada No estoy jugando Solo Yo Pensaba verme a alguien Mientras lo jugaba Pero Yo solo hace eso En plan De me juego A lo mejor La primera hora de juego Eso Y me veo un vídeo Para yo ir por delante Si eso es Y después me pongo a alguien Jugándolo detrás mí Pensaba hacer eso Pero al final No No lo he hecho Casualmente Con todos los últimos juegos Que he jugado Me ha tocado con Richard Es que Richard es un crack Grande Al final Como me termino pasando Yo el juego más rápido Ya Dejo de ver Pero En ese tiempo En el que lo estoy jugando Espérate MOLI No, no Joder Hola, buenas tardes Bien 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 Se nos lia la trampa Se nos lia la trampa Y tanto En el tronco la oreja Tambaleante Mierda Cógeme esto Mister Bien Bien Yo por ahí no paso Creo que ya son Todos muertos Si tiene pinta Pues a lootea Niño Uy ¿Esto? No me han dicho Código ¿Verdad? No recuerdo Ninguno Es como si llevaron años Encerrados ¿Y qué hago? ¿Cómo lo invento el código? Sí No sé No vi nada ahí Que tuviera pinta de código Yo tampoco Cilantro débil Chaval El demonio de cilantro Puee Lo mismo Pues no sé Si repasarme las notas A ver si Esto no tiene ningún número No Es que la cosa Es que no sé Si tienen parte de atrás No sé Es que ¿Aquí qué pone? ¿Llamar a quién? Need more 9S Hey Tom Check the carburetor 9S Yo soy 9.5 9 segundos Pero no sé Hashtag Order more 9S No sé No sé Que es 9S O 95 Puede ser Gasolina Puede ser Puede ser Porque estaba No y es un estudio Un estudio No Un Tai de moto No sé La verdad No tengo ni idea Esto no se está Puto 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 No sé Si aquí Alguien Enfrente dirán Algo Habrá algún Coche Por ahí Que tenga Que sea De ellos Que no me he Fijao Drive ¿Tu ponía Lt o algo así? Si Algo así Ponía Si Si Sé que es por ahí Si Seguro que lleva encima el taxi Me está rayando Por allá no voy a dejar la pantalla Joder Duelete Voy a ver si hay algún coche por aquí atrás Que no me pareció ver ninguno antes No sé, vuelve a mirar a ver lo que ponía en la nota Por lo mejor estamos diciendo aquí LS, LS, TAR, no sé qué O L, TEL y no sé qué JT, JT JT Drive to JT Voy a mirar al de dentro igualmente No sé, me raya cada gana por aquí Tal Tom Sí Estamos hablando de nuestro Tommy ¿Se imagina? Jea No sé qué coño es Jea O Jeo No sé Ordermore 95 O 9S No sé coño Call Tom Direct to JT Needmore 95 O 9S O 9S Hey Tom Check the carburetor A ver Aquí no miramos No sé A lo mejor hay que check the carburetor nosotros Para ver el estudio No sé Vamos a ver la moto Vamos a ver la moto Es que no sé Ahora me voy a mirar igualmente eso Para ver cuántos números van en la contraseña Te imaginas que es 95 y nosotros aquí O 99 Casi No sé No sé tío Me raya Me voy a mirar igualmente en la tienda que hay Que es la única que me queda Creo yo Es que no sé A lo mejor sería más JT esto Pero No tenga pinta A ver Esto tiene una parte aquí atrás Porque esto también lo he visto en los trailers y tal Que tiene esta puerta Que esa puerta no se puede abrir Si tú vienes por aquí Rompas el cristal Joder Oye sano tío No 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 pone nada No Seguido ¿Han? Mira, 30, 82, 65 30, 82, 65 30, 82, 65 Ojalá sigo por ahí Que ese es el camino principal Es que como el juego te obliga a explorar No sé si a lo mejor mirando por las paredes o algo en contra Como lo del perro al principio Vado, vado Ojo, cartuchera de arma Ahora puedo llevar dos Dos pistolas Perfecto, joder Que por cierto ¿Qué? Hacía lo tonto, me dejé de escuchar doble ese flash y no me había fijado ¿En serio? Sí Bestial Pues mejor No me había dado cuenta Yo Yo creo que tampoco me escucho Vale, sí, pero súper hiper mega bajo No No lo tocase Es que no sé si son A lo mejor es cosa de los cascos, ¿sabes? A lo mejor que te escuches a ti mismo con tus propios cascos A mí me pasaba, creo, una vez Con los cascos, creo que me pasaba Que yo me escuchaba a mí mismo mientras hablaba O sea, por los cascos Puede ser ahí Porque es en plan Es una zona Es una Este, es una Una función, sí Una función para que cuando, por ejemplo, usted te no oye Sí, para que se pase a estar gritando Yo aquí me escucho bajísimo Lo que pasa es que me escuchaba al mismo tiempo que hablaba O sea, no después No, yo aquí después No sé, la verdad Esperemos que no me molesta nada Yo lo que te digo Sería raro que fuera mía Porque nunca me ha pasado No, sí, sí, sí Es eso Y tengo tus cascos desde hace 6 años Más o menos Y los míos los tengo que ver desde hace un día Así que por eso te digo que Es muy probable que sea yo Mira Llegamos las flechitas Ah, para eso la lleva abierta la mochila Claro, sí Para llevar la flecha Explosión, tolla Hay infectados por aquí Ya los hay Hijo de puta Joder, yo sé Tío, los infectados en este juego son chungos de cojones Pero porque Son súper impredecibles No, no Están por ahí Y ya Van Te vieron Sí Toma 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 El primer toma que dijiste Lo dijiste Porque lo leíste ¿Por qué lo leíste o porque lo Lo dije yo Es que Eli también dijo Toma ¿En serio? Salieron sus títulos de Eli diciendo Toma No me di cuenta Si es que lo ves, yo nací para ser Eli No tengo el mismo físico ni nada Principalmente porque no soy mujer Pero Después encuentro más físico Porque naciste biológicamente hombre Eso es Uno de los dos sexos que se puede hacer biológicamente Hay gente que se raya mucho con eso Sí, sí Pero demasiado diría yo Como este Elon Musk y la mujer Sí Con Sí, lo le dijo Que le van a tener y tal Que le preguntaron a la mujer No, ¿y qué sexo es el niño? O sea, ¿de qué sexo es? Dijo, no, no es algo que ir a decidir y tal Primero van a hacer y él lo deshidrata Y le preguntaron por Twitter Elon Musk ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Dice ¡Hombre! ¡Eh! Es que tío, ese hombre es la hostia de los más Es el puto amo Está puto loco No, no hay nada para coger aquí Para afuera Es en esta casa, lo del arco Vamos, te lo digo yo a ti 100% seguro Yeah Llenita ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Pero tiene pantalla en la piscina y tú? Ah, pues sí En la esquina allí La hostia Pa' ver, Doraemon Y el tobogana, ¿qué? ¡Uy! ¿Para qué se tire? Jacky Los chasquedadores están por ahí por la derecha No sé, me estoy volviendo loco No los veo Yo estoy escuchando una cosa ¿A través de tus micros? ¿El qué? O a través de tu tal Que es como ¿Pero todo el rato o ahora solo? No, no Fue durante un momento Fue como si estuviera ladrando un perro o algo No sé, no lo escuché Ahora Eso, eso Es el chasqueador Ah, ¿eso es el chasqueador? Sí Lo estoy escuchando por tus cascos ¿Qué cojones? Ya decía yo Es que antes Sí Cuando estaba peleando y tal Yo estaba escuchando algo por los cascos ¿En serio? Por la derecha mía Yo estaba escuchando algo Y yo ¿Qué coño? Estaba yo solo en mi casa Y yo ¿Qué coño está sonando? ¿Qué coño? Está a tope ¿El qué? Está a tope eso Eso sí Y yo no lo escucho tan alto A ver Yo lo escucho un poco más bajo que tu voz Pero lo escucho Me parece brutal O sea Estoy escuchando esa mierda Todo lo que Eso es cierto Me parece que le pongo mal al puto juego ¿Qué? Me parece que le pongo mal al puto juego ¿Por qué? ¿Qué? No sé A lo mejor que está sonando en la tele A ver Puede ser A ver Y por eso lo estoy escuchando yo Espérate, espérate Me vas a quitar los cascos a ver No 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 me vas a poner un igualmente Espérate Te voy a preguntar Ahora vuelvo Vale, vale No 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 Gracias. Y este hombre, ¿y por qué entra y te dice que vas a ver el puto jugo? Porque era eso, porque él lo estaba poniendo para que yo me pensara que se escuchaba alto o algo, no sé. Este niño es retrasado. Es retrasado, retrasado. Y yo todo rayado. ¿Eh? Miedo no, digo yo, ¿y cómo coño se está escuchando eso por fuera? Es que lo estaba escuchando yo. Sí, claro, es que Albi está aquí hablando conmigo, lo estaba escuchando y dice, ¿qué coño es eso que lo escucho yo en mi casa? Sí, ya me van a dar arco, ¿eh? Es aquí, al cruzar la esquina. Estaba sudando, digo, a este hombre que gajos tiene que... Del demonio, se escucha todo. ¿Qué micro del demonio es este que tiene una captación dentro del juego? Aquí es donde me ves muy tranquilo y tal. Detrás de esa puerta está el arco. Lo tiene un acertado. Yudi, no pases ahora por delante de la tele, ¿eh? No, ya, ya paso por detrás. A ver si tiempo. Pues venga, corre, corre. Cierra. No, 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 no te cierras. ¿Cómo que ahora me cierra? Si estoy en directo, me está viendo Albi. Hombre. Venga, corre. No, vamos a esperar, porque es que si no se ponen una paza por dentro de la tele y me jodoña el arco. Dan, quiero mi puto arco. Joder, justo Toma, niño Se usa algo Hostia, que tortón Pero no veo, no veo No sé con qué me estoy pegando Pero tú, pero que pega mucho esto, ¿eh? Joder, joder, que sí pega ¿Qué? Pero ¿Te mata? No, no, me mata Sí, me mata, sí Hermano, está chetadísimo ¿Esta mierda? El arco cuesta caro, ¿eh? Joder, que sí, cuesta caro Está caro el arco Uy, tía, que sales aquí Pero que me funde ¿Sabes con el bicho dándote una hostia, eh? Buah, tú tienes que ver La pelea Del Assassin's Creed Con Akhenaton, chaval Es chunga, ¿eh? Joder Que sí es chunga Pues, ¿te acuerdas que tuve una con Nefertiti? Sí Que te lo dije que tenía que pegar Que tenía que esperar A que hicieras un combo para yo pegarle uno Sí Pues con este Él pegaba muy lento Pero el combo no paraba O sea, él Pegaba, pegaba, pegaba Pegaba, paraba Medio segundo Pegaba, pegaba, pegaba Pegaba O sea, no había tiempo para pegarle entre medias Y tenía que pegarle Mientras él estaba pegando O sea, esquivar Pegar, esquivar Pegar, esquivar Pegar, esquivar Pegar todo el rato Y si te enganchaba Te quitaba la puta mitad de la vida Pero ¿Se te regenera o no? La vida se te regenera ¿Sabes que te va por tres quesitos? Por así decirlo Sí Pues la vida se te regenera Hasta que se te haría llena el quesito O sea, no te salta el otro quesito Lo bueno es que yo tenía Un arco de recuperación Que le daba una flecha Y ya me curaba Un poquito Para que me saltara el otro quesito Y entonces ese quesito Ya se me curaba solo Vale, vale, vale Entiendo Me lo terminé pasando Me lo terminé pasando a la cerda Me puse un arma que tenía Regeneración de adrenalina Por 40.000 Y entonces yo solo tenía que esquivar Pegar con el arco Para curarme Si me pegaba Y se me cargaba la adrenalina Y ya le pegaba un golpe fuerte Con la adrenalina Lo que La pipa Lo que pasa es que con eso Con la adrenalina Le quitaba muy poquito Y estuvo un ratazo que se cae Y todavía me queda la tumba De Tutankamón Y la de Y la de Y la de Quien era la otra No me acuerdo Y de otro Me quedan dos tumbas Para Pasarte el DLC o algo No sé si es para pasarme el DLC Pero hay dos tumbas iguales Vale Y que te llevan a otro mundo Ya viste las fotos y tal Del de Nefertiti Si, si En el de Akenatón Hay muchos cocodrilos Eso mola Pues ya sabes que A Akenatón Iba bajando por el Nilo Y al puto Akenatón Se lo comió con estilo Si, es verdad Esperamos que es verdad Que Akenatón se lo comió un cocodrilo Yo no sabía Es que es verdad O sea Se lo sampó un cocodrilo Por eso hay flechas de cocodrilos En el En su mundo Bestial Y la tumba De Tutankamón Y Nefertiti estaban juntas Y dije Y para entrar a la tumba Tienes que derrotar a cuatro enemigos Si Me voy acercando para allí Y veo aquello que ponía Calaveras encima del enemigo Digo venga Volvemos para el otro lado Esta zona la he visto también Pero he visto eso en el principio No sé nada más Yo esto quiero cambiarlo Por esto así Porque me interesa más Tener el revólver a mano Hostia el perro Dios hermano Y que me toca los cojones En el Assassin's Creed Ajá Que en plan de Me recomiendo una misión Nivel 49 Ajá Estoy nivel 48 Y me salen enemigos Al nivel 51 Joder Claro Pero a nivel 51 Si estoy yo A nivel 49 Los puedo matar de uno De asesinatos sigilosos Pero a nivel 48 Yo no Hostia Que humor Y la misión Me pide específicamente En la que estoy ahora Que fue donde lo dejé La última vez Me pide específicamente Mata a todos los enemigos Joder Y tanto Lo hemos acorralado Dice La verdad que sí Pero vamos Que acaban de pide agua Sí, sí Ya se va a la cabecita No No ¿Y ese? Che, por cierto Ya que estoy Voy a acender el PC Y voy a ir descargando Los OBS Para probar Ah, a ver Para ir mirando Como es más o menos Porque no tengo ni puta idea No tengo un super control Pero algo sé Así te puedo ayudar Eso Y voy a ir a mi lado Si la comida está Que ya ha llegado mis padres Vale Tengo hambre Ahora vuelvo Va Que no se mueva Muy bien Que no escape La madre La madre Ya volvé Va Todavía no está Pero Está en camino Ya está encargado Vale, vale Ya ve Voy a Mirarme esto Aquí tengo todas las cosas Que abrí el otro día Para ayudar a Victor Estoy más tenso El OBS es gratis ¿No? Si Y el Streamlabs También está bien Por si prefieres descargarte Streamlabs Así que voy a probar el OBS El OBS es como Streamlabs Pero más personalizable No, el Perdón El Streamlabs Es como OBS Pero es más personalizable Todo creo Y más La interfaz Yo creo que es más clara ¿En cuál? En el Streamlabs Un poco más de cara El Streamlabs Bueno, voy a terminar Que se descargue el OBS Ya que hay que un segundo Ya se queda ahí Si Y ahora ya descargo El Streamlabs No Joder Falle Estoy perdiendo Fleece de vida Y de recursos Tío Es que este me está descargando El Streamlabs Y el OBS Es que se llama Streamlabs OBS Es que en el archivo de descarga Pone Streamlabs Más OBS Y Sí No hay nada ¡Gracias! 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 ¡Acepta! En el C Voy a descargar este en el C Yo creo que debería tener espacio suficiente Es que tengo el disco local Petado Y el disco eterno ¡Petadísimo! Sí, me pasa también Pero es que tiene demasiados juegos, hermano Mmm Mira, del disco local me quedan 26 GB Libres Y del eterno me quedan 113 De 1,81 TB Estás loco Estás loquísimo, hermano Loquísimo No, no No, no No, no No, no No, no Es que me acaban de hacer Esas pastillas y ese Y ese botiquín niño No, no No tengo apuntada la contraseña de Twitch Así que, a experimentar No, no Experimentado A la primera De 10 Ahora necesito Un código que me envían al correo Hostia Ahora que lo pienso Claro, yo tengo dos correos Uno principal y uno secundario El principal se llama AlbicesS2000 arroba gmail.com Sí Y el secundario se llama AlbicesS2002 arroba gmail.com Claro, aquí te pone Hemos enviado A 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 ver En teoría aquí no tengo nada Así que vamos a mirar la otra Fatal Claro, es que normalmente Lo sé Ya Si normalmente sabes a cuál te va a ir Pero ahí no ¿Qué pone aquí? ¿Alguien ha añadido tu dirección de valor electrónico? Ah, sí, esto sí Esto lo puse ahí Bueno, pues no me sale ninguno Perfecto ¿Tú tienes que esperar? Nada, voy a mirar a ver en Voy a abrir todos Hay veces que me falla esto Mmm Bueno, a lo mejor me llego como spam No, aquí me llego como spam Puede ser Lo dudo mucho, pero puede ser No, el que me llego de spam es... Es una cosa de... De una aplicación de manga que tengo No, pero eso es Dudo que te llegue como spam Aquí está Aquí está Lo gracioso es que en plan de cuando... O sea, me mandan el correo No me sale que tengo el correo Pero cuando pido que me lo reenvíen Me sale el noto... Bestial A ver... Esto que dice aquí Si haces clic en autorizar abajo Permitirás a Streamlab Ver la dirección de correo electrónico Y la clave de transmisión de tu canal ¿Eso qué? ¿Mi contraseña? Si no... Eh... Tienes que poner la clave de transmisión Pero... Vale, pero en plan de... Otra cosa diferente No es que contraseña Sí, sí Cortar vídeo bajo demanda ¿Eso qué? Que en plan de... El... 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 El copy Ni idea, la verdad No es verdad que no sé Ah, no, vale Lo hace solo O sea, en teoría lo hace solo, creo O sea, pues... Permitirás que Streamlabs Cortar... Es que está muy... Muy mal expresado esto Bueno, no... No me parece que haya nada... Venga, autorizo Sí, no creo que... No me parece nada que sea demasiado tal Ah, mira, te pone... Importar from OBS O estar fresh ¿Para dónde coño ha ido? Estar fresh Fresh Pondré eso No hay cámara Así que... Es que... No hay webcam ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es el tema este? El... ¡Ay, Dios! ¿Qué me llegó algo a la Play ahora? ¿A la Play? ¿Qué me llegó un mensaje a la Play ahora? ¿A algo a la Play? Pues de otra cosa, ¿tú eso no crees? Ya, 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 me llevaron la notificacion. Un grupo de WhatsApp. Una invitacion de un grupo de WhatsApp. Bestia. Y un WhatsApp preguntándome si vos. Bestia. Si quieres ir. De momento voy a seguir haciéndolo del streamlab. No. A lo mejor en un rato voy. A ver, ¿qué coño pongo aquí? ¿Qué tema pongo aquí? Ah, vale. ¿Esto es para cuando me voy o algo o qué? ¿El qué? Esto es para cuando yo me piro. ¿El qué? Pues esto mismo, sí. Esto es para cuando yo me piro, creo. O sea, cuando estoy fuera. De... Ah, no idea. De direct. Toma, toma. Toma a matar al perro con dos patazos, hijo de puta. Perdónense a alguna persona que le gusten mucho los perritos, pero... Es que era él o yo. Pero que le follen al perro. Perdona, Denis, si ves esto. Pero que le chiquen follen. Creo que no he dejado ni un perro con vida de momento. Es que oye, era la idea de que se anunció que... En plan, yo intento siempre no dejar a nadie. Por lo que pueda pasar. Que como después vengan detrás de mí, me cago. A ver, que todo esto me puso, no sé qué, de donaciones y tal. Yo puse que así. Ya, en plan, en el stream, me refiero, me sale... Para que se vea en el stream... Sí. La última donación, o el top de donaciones. No, no. Ah, vale, no hay razón. Yo puse mi cuenta de Paypal para que... Si alguien quiere... Si alguien quiere chupar, que chupen. Ahora como no estoy con stream, pues no, pero... Vale, y este, el cuadro de comentarios, pues... Yo no lo pongo en el directo. No, lo voy a quitar también. Es que si no tapa en la pantalla del directo y no... No me mola. Las flechas, tío... Se me rompen. No sé si es... Normal. Bueno, en el primer juego se rompían, pero no sé si tan rápido. Se rompen todas de un toque. A lo mejor que no se la pegas una par de madres. Ah, vale. Esto es para... Supongo que... No sé. Esto no sé qué. Ah, supongo que es para en plan de... Para mirar más temas aparte del que pille. Yo no tengo temas, creo, en el streamlog. Y CloudBot, ¿qué es esto? Ah, vale. Este me modera directamente el... El chat o algo. ¿No? Supongo. Estás quieta, hombre. Te mato. No te estás quieta, te mato. Te muero de la puta cabeza. Siento que se me da mejor apuntar en este juego con el The Last of Us 1 mil veces. Uy, uy, uy. Aquí hay muchas cosas, eh. A ver, lo tienes que tocar todo ahí, eh. Ya, ya, que solo estoy metiendo. Es que tocar todo es una puta locura porque es eso. Tiene muchísimas cosas en el programa. Yo solo he tocado lo básico. No sé. Entonces, ahora, en plan de... ¿Qué tengo que hacer? ¿Abrir primero el juego y después poner Go Live? ¿O Go Live y después abrir el juego? Yo abriría el juego. Es que tienes que añadir fuentes. Y tienes que añadir capturar el juego. Yo voy a abrir el juego. Entonces, primero. Vamos. Aunque no tengo los cascos puestos aquí, así que a lo mejor no se me... No se me pilla audio y tal. Del juego, sí. Del tuyo hablando, ¿no? Eh... Cosí, venga. ¿Dónde tengo el mando, por cierto? Aquí está A ver, si se inscribió, ¿te querés encender? Ahí está Sí ¿De acuerdo? Todos muertos, ¿ahora por dónde? Por aquí Vale, a ver, ya tengo el juego iniciado Ahora ¿A qué diablo le tengo que dar? Déjame ver, no sé qué estás haciendo ahora O sea, inicié el juego Bueno Pero no sé exactamente a qué le tengo que dar A ver, para que me pille el juego Tienes que, eso, darle a añadir fuente Aún más que te sale por ahí, es que no me voy Y añadir es capturar el juego ¿Qué es lo que se llama? Add a new saucer Sí Figuración Sí, eso es Sí, eso es Automático Automático Vale, en teoría ya está puesto esto de captura Entonces ya está, ahora solo tengo que poner Go Live Sí Entonces le dejas a Go Live, sí Y te metes en... Espérate que tengo que poner aquí Y después es eso, si tú quieres que te capture tu audio Que sería lo suyo, en caso de que... Streames el Valhalla Te pones que capture el audio de un micrófono y todo eso Pero... De momento así no lo vas a hacer Ahora me dices tu canal y... O me pasas enlace Y te digo si va todo bien ¿Por qué no sale Assassin's Creed aquí por poner como título? Eh, lo tienes que escribir tú y después en... Sí, pero en plan de no sale el Assassin's Creed Origins Pues no sé O sea, sale Brotherhood, 4, 2, Revelation, 3, Assassin's Creed, Altair Chronica, 2 Multiplayer, Project Legacy, Broadlines, Lost Legacy Escribe... Assassin's Creed Origins No matching game phone Ni idea No sé Qué guapo Qué puto guapo ¿Qué coño haces aquí? ¿Y es que te gustaría hacerlo sola? Yo sé Ahora sí me sale Ahora sí me sale Qué puto guapo Qué puto guapo Qué guapo Qué guapo Acabo de ver la escena del trailer en la que... La primera vez que sale Joel Que coge a Eli por detrás Le tapa la boca Eli se da una vuelta Y Joel le dice ¿Crees que te dejaría hacer esto sola? Jessy Qué guapo No me lo esperaba Pensaba que era Tommy Sí Eh... vale Como que será en plan de que me proporciona más o menos calidad según función de la... De la CPU Dependiendo del juego La resolución Puede cambiar Mejor... La experiencia No sé La voy a poner de momento Vale, en teoría ya está En teoría esto está No, no, no miramos Eh... Espérate, a ver... Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar ni nada Dime que no estás solo Vale, sí, se está viendo Eh... voy a abrir el juego Sí Muy bien No me hace sacar la meta No sé Si Es tu plan Tenemos que alegrarnos Vale ¿Ya lo tienes en el directo entonces? Sí, después del enlace Vale Por whatsapp ¿no? Sí Lo que no se me activa ahora es el mando Del juego En el juego Ahora Ya está Vale, muy bien Vale, muy bien A ver si se me abre Chrome o mejor, vale si Creo que si no me peta el juego en si Vale si, estas streameando ya Estas dándole a jugar Si, se escucha uno que Ah, lo de escucharse, espérate porque tengo que poner Ahora cuando ponga el juego y tal ¿Ahí se escucha algo en la pantalla de carga? En teoría no, de todas formas yo no estoy escuchando el juego ahora mismo Vale, vale A ver si se escucha No se escucha, ¿no? Ahora mismo no Esto debería de escucharse a Bayek diciendo A ver No, no se escucha Mira pues esta misión es la que tengo que hacer, que tengo que matar gente Pero que no estoy al nivel Perfecto Ves mira, me va a lo que... Si, mira, eso es el 51 Si, te da un poquillo de bajones, si Voy a ver si A ver si aquí... Lo voy a quitar para que no me consuma internet y después lo vuelvo a abrir Claro, también te digo que lo tengo en super alto Ya, claro A lo mejor tienes que... Que bajarlo un poco Ahí, a ver Vaya, se tiene que reiniciar algo Por reinicio Por lo que he visto en los trailers, este tío si es puto útil ¿Quién es el que te acompaña? ¿El chino? Si, ya si, si Eh, a ver Se está iniciando otra vez Bueno, por lo que tengo entendido Igual es un puto inútil, igual Que no te extrañe Ya lo del audio ya lo miraré Va Voy a mirar ahora que no me pete Alan Vea Yo te cubro Alan está muerto Hay que dispersarse Hay que parar esto ya Ahí arriba Que no se mueva Que no se mueva Que no se mueva Que no se mueva No, de momento hay alguna bajadilla Pero no Sobre todo cuando entro y salgo de Senu Joder Voy a avanzar un poquito Pero si, hay bajadas Hay bajadas O sea Pero bueno Se puede, ¿no? No 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 Hay bastante bajadas O sea Cuando me baja 51 Hostia Y me subo a 60 O sea que Nah, me ha bajado Así que Descartado Toma Lo acabo de enganchar Pues no me voy a poner a A tremear En plan No me voy a poner a Bajar la calidad del juego Mucho, mucho, mucho Solo para tremearlo Prefiero jugar No quiero ver Yo como es en play Pues me da igual Si, si Si fuera en play Si, pero entiendo Aquí en PC Pero yo El code, por ejemplo Yo los tremeo Y me va perfecto En PC El code No el puto Assassin's Creed Coño El code El último Tira flex Si, vale El code Te subes con un águila Y te pones a cargar 40.000 de mapa Eso no Es que Lo del aire Eso es verdad Va No Muy bien. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Vale. Vina. Hola. Madre mía. Jess. Hola, Vina. ¿Estás bien? Necesito dormir un rato. Ah, deberíamos sentar. Sí, vale, vamos. Con cuidado. ¿Cómo te libraste de marida? Con mucho sigilo. ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? Sí. Es algo del estómago. Vamos. Tienes que salir. No tienes por qué hacer eso. Calla. ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero callo una gran dejada. ¿Cuándo? 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 No puedo regalarle algo en que te rámen. No, decidió la respuesta. Vamos. Vamos. ¿Eh? ¿No me oyes? Sí, estoy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya encontraste esa papita? No, ¿qué va? ¿Qué te vi? ¿Como que estabas comiendo algo? No, nada, nada. No, nada, nada. Llego aquí sentado, no me ha movido desde la silla. Lo que lo paré un momento. Ya lo veo bien. No, nada, nada. Sí, por Instagram. ¿De qué? Por WhatsApp. En el grupo de la familia está hablando FLEGP. ¿Me voy a silenciar? Tío, soy el único que no tiene WhatsApp de familia. O sea, grupo de familia. Puede ser. Es que de verdad no tenemos... No se va nada. O no sé si mis padres están y yo no. Que yo sepa. A ver si mi madre tiene un grupo con mis tías, que son sus hermanas. ¿Pero ya está? No, yo se tengo con todos mis tíos y mis padres. No, mi padre no, mi madre solo. Ay, mira, aquí soy... Uy, uy, uy. Soy Eli, pero... Ah, mira, Eli no tiene el tatuaje completo aquí. En el directo están petando los FPS, ¿eh? ¿Sí? Ahí no. Se ven todos pixelados. Aquí va bien. Pero pixeladísimo, ¿eh? Voy a recargar a ver si soy yo. Pixeladísimo, ¿eh? Voy a recargar a ver si soy yo. No, no. Vamos. Es cosa mía. Se ve pixelado puro. O sea, no sé si es cosa tuya o es cosa del juego y... Y del stream. Pues no sé... Pero en plan de cuando te paras, se ve bien. Pero te empiezas a mover y se pixela la cámara muchísimo. Ni idea. A ver, 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 aquí hay muchas cosas que tengo. Hmm. No sé. No sé. No sé. Gracias. 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 Pues voy a reiniciar otra cara. Creo que es en esto.